Para la hora del aperitivo nos vamos hasta la taberna más antigua del barrio de Salamanca, regentada por una familia de vascos. La taberna alcalde es conocida en todo el barrio de Salamanca. Abrió en el año 1963 y se trata ya de la más antigua de la zona. Desde el año 2000 la regenta la familia Donostierra Urrutico Echea. Ahora está en manos de Carlos, la segunda generación. ¿Cómo preparas este tipo de ostra? La abrimos al momento, obviamente. Luego esta especie de colador, malla, me permite poner aquí dentro un puerro que he cortado antes en Juliana y la hemos oscaldado un minuto o 30 segundos para que siga estando verde. Y hago una especie de cama para situar la ostra encima, de tal modo que tampoco se vea muy agredido por la brasa. ¿Cuánto tiempo tienes que meterla en la parrilla? No te lo puedo decir exactamente, medio minuto o un minuto, lo suficiente para que, como ves, se vaya ahumando un poco. La ostra al final es un filtro de agua de mar que filtra agua y entonces se alimenta de ello y claro, para mi gusto sabe excesivamente a sal, a agua salada. Entonces, para mí es como la forma idónea de encontrar el equilibrio entre sabor a mar de la ostra y la parrilla. Y ahora tengo aquí una emulsión de yuzu, que te expliqué antes que era un cítrico japonés, que viene a ser como una mezcla entre mandarina, limón y naranja española. O sea, tiene un poco... A mí me gusta mucho que los platos contengan la mayoría de registros gustativos que percibe la lengua, es decir, ácido amargo, salado y dulce. Alcalde está situada en el número 10 de la calle Jorge Juan, en una zona particular del barrio de Salamanca, donde gastronomía y moda confluyen en algunos de los mejores locales de Madrid. Alcalde es un lugar perfecto para degustar cocina vasca tradicional, tanto en su restaurante interior como en su terraza o en la barra, donde podemos pedir medias raciones y no faltan algunos imprescindibles, como la tortilla de patata, las croquetas caseras de jamón, la merluza frita, los chipirones encebollaos o las albóndigas de ciervo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdonad la interrupción, pero es que he visto que habéis terminado de tomar vuestro aperitivo y he dicho, voy a ver qué están comiendo estos señores, que me lo cuenten, ¿qué habéis comido? Hemos tomado las croquetas de la casa que son buenísimas y Juan ha tomado la merluza. ¿Vosotros por qué paráis en alcalde? ¿Trabajáis cerca? Cuando nosotros venimos cerca, venimos mucho a tomar el aperitivo y también antes de cenar, también es muy apetecible venir al calde, porque siempre hay gente y las cosas, todo es buenísimo, riquísimo. O sea, el aperitivo a lo mejor es... Además estoy casada con un donostiarra, eso hay que decirlo. O sea, que... ¿Importante, hombre? Importante. Comida alcalde, es importante. Bueno, entonces, ¿qué piensa un donostiarra de la gastronomía de alcalde? Bueno, es evocador de lo que piensa uno. Y aquí hay cosas muy ricas, por ejemplo, en mi opinión, por dar ya mis favoritos, digamos, el jamón es muy rico, muy bien cortado, que siempre es algo que entra muy bien. La tortilla es deliciosa, ya hemos hablado del pincho de tortilla. Y luego está muy bien la posibilidad de tomar platos o medios platos, ¿no? Es una manera de picar, ¿no? Si mirar al extremo, a lo mejor tomarte un chuletón en la barra, pero todo es posible. Tradición y renovación combinan perfectamente en esta taberna que no pasa de moda y que sigue conservando su decoración de los años 60. Entrar en alcalde es entrar en un caserón familiar al más puro estilo donostiarra. Entrar en alcalde es entrar en un caserón familiar al más puro estilo donostiarra.